Oye, el meo vinilo que tenía, hermano. ¿Hace cuánto lo tenis? Desde el 2006 lo compré. ¿Dónde lo compraste? En el patio de hoy, estaba huevo, que estaba con mis papás. Ahí, yo se lo pedí a mi papá. Oye, ¿y por qué te lo compraste? ¿Qué significa Tiro de Gracia para ti? No sé, fue bien de los mejores bandas de rap, de chile. Y no sé, igual en mi familia en general, somos bien rapero, entonces... ¿Toda tu familia escuchó Tiro de Gracia? Sí, sí. ¿Por mí que vinieron? Sí, sí. No me gustaría. No, yo, yo, yo me heайн. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¿Quién? Estás en Showbeat